Partido decisivo de Panamá en la Liga de Naciones de CONCACAF en busca de la clasificación a la Copa América 2024. Este 17 de octubre en el Estadio Romel Fernández, la selección liderada por Thomas Christensen recibirá a Guatemala por el pase a la siguiente ronda de la Liga de Naciones, la cual definirá la clasificación a la Copa América 2024, que se jugará en los Estados Unidos. Compra ya tus boletos en www.topaput.com y ven al Romel a apoyar a la sele en su camino rumbo a la Copa América 2024. Todos y todas somos Panamá.